Música Jayaque es parte de los pueblos que comparten momentos de camaradería y tradiciones junto a los municipios de Cuisnahuac y San Antonio del Monte Cada año, los días 23 de julio, se lleva a cabo en esta linda ciudad la tradicional Topa de los Cumpas El origen de esta tradición tiene diferentes versiones Para muchos pobladores la atribuyen a la época prehispánica donde las comunidades indígenas de Cuisnahuac se desplazaban hacia las montañas de Jayaque para intercambiar obsequios comestibles Ahora se ha vuelto más religiosa y son San Antonio, San Cristóbal y San Lucas quienes fueron recibidos para agradecerles por sus intercesiones Música Como parte de la tradición, muchos creyentes caminan junto a la imagen de los compadres Algunos de ellos se turnan para poder cargar las imágenes como parte de una promesa o una petición cumplida Yo vengo a cargar, yo esta promesa la tengo desde la edad de 7 años Desde la edad de 7 años Yo desde pequeñita me invocaron a irlos a traer allá a Los Corozos Desde ahí donde empecé a cargar Siempre los he ido a encontrar hasta ahí cuando estaba pequeñita Y luego hay años atrás que me he venido desde Curaçao Igual cuando toca ir a Cuisnahuac pues voy allá también a cargar desde la cueva para Cuisnahuac Entonces es mi promesa por los favores recibidos de mis señores Música Al llegar al lugar del recibimiento La imagen de San Cristóbal, San Lucas y San Antonio Son puestas en estos bellos altares Donde los fieles aprovechan para llevarles ofrendas y agradecerles Música Aquí también se lleva a cabo el tradicional acto de la topa de los cumpas Que consiste en el intercambio de regalos de las cofradías de los pueblos participantes Música Nosotros venimos a esa tradición ya hace más de 10 años En los cuales obtuvimos un compadrazgo con el niño de San Cristóbal Es padrino San Antonio Igual hicimos un paquito Y por eso estamos acá cada 24, cada 23 de julio Estamos viniendo al municipio de Hoy Jayaque Para vivir esas tradiciones de los encuentros entre compadres Así que necesitamos a que vengan con nosotros Y puedan vivir con nosotros cada una de las diferentes tradiciones Que como municipio nos caracterizan Música La participación de los historiantes También es parte de la celebración Con sus coloridas danzas Son un excelente entretenimiento Para quienes acompañan la topa Música El último paso es el recibimiento de los compadres a la ciudad de Jayaque Esta se realiza frente a la parroquia del municipio anfitrión Música Sin duda una de las tradiciones más arraigadas que se celebra en nuestro país Y que ha permanecido según la historia por más de 300 años Y usted que otras tradiciones conoce de El Salvador Música Para este es El Salvador Brenda Granados Música Música Música